Bueno Unicest, les traigo un vídeo rapidito para mostrarles un nuevo truco, estoy en directo ahora mismo de la actualización El truquito consiste en aumentar tu DPC de manera drástica en... minutos capaz ¿Cómo es la idea del truquito este? Tienen que venir acá a tus personajes y van a ver que van a tener dos, cuando ponen la espadita van a tener dos que son los mejores que tienen Dos o tres pueden tener iguales Ahora, yo, mis dos mejores personajes son estos dos Aitamas que pegan 4,2T que son nivel 210 Y los demás son nivel de 186 hacia abajo Entonces, ¿Cómo funciona el truquito? Hay una nueva pasiva que implementaron en esta nueva actualización Que la pueden ver acá en esta cosita de acá Y la pasiva se llama LIDER Es esta de acá, miren Esta de acá, que es la coronita Está la coronita en 1, en 2 y la versión tercera, que es la del mítico, que es la que vamos a buscar La idea del truquito consiste en venir y conseguirse un montón de los fragmentos estos de Multiopen Ir a tu mundo, el que vos tengas Intentar buscar lo que vendría a ser LIDER en versión mítica ¿Por qué en versión mítica? Porque da un 20% más de daño a tu equipo ¿Cómo funciona esto? ¿Vieron que vos tenés, por ejemplo, el Strong 3? Que hace que tu personaje pegue un 50% más Bueno Esta pasiva lo que hace es que Tus otros personajes pegan un 20% más Y esto Es aplicable para todos los personajes O sea, si yo agarro y vengo Y me pongo esto Y me pongo esto Este personaje mejor a este Que este mejor al otro ¿Entienden? O sea, este 20% se le suma al otro 20% Así que O sea, que básicamente tengo como un 40% de buff ahora mismo Entonces Esto lo podemos combinar con los mejores personajes que tengamos Yo lo que hago es equiparme mis dos mejores personajes Y Conseguirme 1 2 3 Y 4 Si ustedes no tienen el Game Pass Van a tener Menos personajes Pero no importa, lo hacen con lo que puedan Y les quedaría algo así el equipo Les quedaría sus dos mejores En mi caso Cuando tenga otro 210 me los equiparé Y Lo que sobra de personajes líderes Y como ven acá Mi DPC va a aumentar O sea, si yo pongo Equip Best Que se supone que este es mi mejor equipo Se supone Van a ver que hago 1,8 Ahora Si yo hago el truquito Que sería usándolo de manera manual Porque no lo cuenta como los mejores Me equipo estos de acá líderes Que se supone que son peores Pero van a ver que mi DPC va a aumentar Está en 2,22 ¿Por qué? Porque estos personajes de acá Están mejorando un 20% Un 40 Un 60 Y un 80% O sea, estos personajes tienen un 80% Sumado al 50% O sea, este truquito está muy roto La única forma que tienen de parchear esto Es que el buff no sea acumulable Que supongo que lo harán Para que sea como más o menos No tan roto Y está Si llegan a tener otro personaje Nivel tan alto Lo ponen también en el equipo Lo recomiendo hacer Cuando el personaje alcance El nivel máximo Pero bueno Era para traerles Este videito rápido Para explicarles esto Porque está rotísimo Y nada Úsenlo antes de que lo parcheen Bueno ¿Por qué les dije antes Al inicio Que tienen que tener De estas cositas? Porque la idea es que ustedes Vengan acá Y usen el multiopen Todo lo que puedan Y luego vengan acá En la parte del texto De escribir en la lupita Ponen acá Leader Y así se llama la pasiva Y acá les va a mostrar Todos los personajes Que tengan con la pasiva Leader Sea uno Sea dos O sea tres Y la idea es que Cuando les salga un mítico Ustedes vayan Y lo bloqueen Y se lo quedan O sea, lo bloquean ahí tú Y si no les sale mítico Bueno Pueden venir acá Y dar De alimentar al personaje Que quieran Pero la idea es que Tengan control De que los líder Se les quede en el inventario No tiene por qué usarlo Con el multiopen Si quieren abrir normal Pueden hacerlo Pero bueno Sirve Ahora Los personajes Pueden ser del primer mundo Como del último Así que si quieren Hacer este truco Con un personaje de Dragon Ball Pueden hacerlos El daño de los personajes No afecta a nada ¡Gracias! No hayan No hayan Gracias.